¿Qué tal? Buenas tardes. La Bandería Don Vitorio se presenta en Las Cabras, donde tenemos reparto a domicilio, también tenemos reparto para las diferentes localidades de Marchigüe, Tituéche, La Estrella. Nuestros horarios son desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También los invitamos a que nos visiten, ya que tenemos bastantes servicios como lavado de plumones, frazadas, cobertores, sábanas, ternos y todo tipo de ropa.